Encuentros con el Padre Jesús Tijerina Mucho se critica a la Iglesia Católica sobre las expresiones de religiosidad popular que tienen concretamente en nuestro país Peregrinaciones, culto a los santos, culto a algunas medallas, se les tacha de supersticiones, se les tacha de idólatras Pero cuál es el sentido de la religiosidad popular, cuál es de alguna manera la importancia, el significado de estas expresiones de fe en nuestro pueblo Concretamente nos enfocaremos más en la cuestión de las peregrinaciones Y para abordar este interesante tema, cuento con la presencia del Padre Juan Sánchez Hernández Él ahorita actualmente es párroco en la comunidad de San Miguel Arcángel en la ciudad de Bustamante, Nuevo León De aquí de la diócesis de Nuevo Laredo Él ha estudiado distintos diplomados como de métodos prospectivos en Movimiento por un Mundo Mejor Diplomados de Pastoral de Teología, Diplomados de Mariología, Diplomados de Pastoral Familiar en la Universidad Pontificia de México Y bueno, ahora él nos viene a hablar sobre este fenómeno de las peregrinaciones, este fenómeno de las expresiones de religiosidad popular Y nos viene a traer una importante invitación para cada uno de nosotros Padre Juan, esta es la segunda vez que nos acompañas y bueno, pues la verdad es un honor Nuevamente, pues bienvenido, esta es tu casa Muchas gracias Padre Y gracias a quienes hacen posible que tengamos estos medios de comunicación para poder expresar Pues esto que tú bien preguntas, verdad, los interrogantes que tiene la gente de nuestra fe Padre, quizá en algunos programas ya hemos abordado la cuestión de la religiosidad popular Pero, ¿qué es la religiosidad popular? Como bien lo dice el Papa Benedicto XVI, es la catolicidad popular O sea, el católico que expresa su amor a Dios a través del canto, a través de la cultura A través de ese amor sencillo que a veces nosotros que estudiamos la teología A veces nos complicamos los conceptos, para nuestra gente sencilla los signos valen mucho Y son expresiones de fe hacia Dios, verdad Entonces, creo yo que por ahí tenemos que valorar esa religiosidad popular Una riqueza de la iglesia, son manifestaciones, expresiones de que el pueblo manifiesta su amor a Dios Si, el Papa dice también en Aparecida, esto es lo que tomé de Aparecida Que es un tesoro de la iglesia latinoamericana El continente latinoamericano se caracteriza por estas expresiones de fe Pero hay que cuidar la esencia No quedarnos, porque puede ser que estas expresiones no nos lleven a la esencia Entonces, podríamos decir que una expresión, hables algún rezo, alguna devoción a algún santo Hables alguna manifestación, es sana, por decirlo así, si esta te lleva a Dios Por supuesto, y eso yo creo que lo debemos trabajar mucho al interior de la iglesia Nosotros como sacerdotes, nuestras hermanas religiosas y nuestros laicos cualificados Como tenemos que insistir mucho en que esas expresiones hermosas de nuestro pueblo Nos tienen que llevar a Dios Si no nos llevan a Dios, pues nos quedamos en la mera pachanga En la mera fiesta Que es bueno, pero bueno, donde está la esencia? Incluso a lo mejor puede haber un cierto fervor, pero sin compromiso Que es mucha gente, es lo que hace Mucho fervor, pero nada de compromiso ¿Cómo podría saber, quizá alguien que nos está siguiendo, que nos está viendo Decir, cómo saber si esta devoción, cualquiera que sea, me está llevando a Dios? ¿Cuáles serían los signos, Padre? Que una persona pudiese notar en sí misma Para saber si esa devoción la está llevando o no a Dios Fíjate que, pues ahorita el libro de cabecera en la pastoral yo creo es aparecida, verdad Un poquito haciendo memoria de que es la expresión de nuestro pueblo latinoamericano A través de nuestros obispos 1955 Río de Janeiro 1968 Medellín, Colombia 1979 Puebla 1992, perdón Santo Domingo Y por último 2007, Aparecida Y dentro de Aparecida he retomado muchos aspectos de estos El Papa, junto con los obispos Hablan de que Una religiosidad popular Que no nos lleve al encuentro con la persona de Jesús Es superficial Hace rato te hablaba yo de la esencia Y la esencia es Dios El encuentro con la persona Y Tú hablas de signos ¿Cuáles son estos? ¿Cómo me puedo yo encontrar con la palabra? Esencialmente con la persona de Jesús Primeramente la palabra de Dios Amar la palabra Amar la palabra La escucha de la palabra Un segundo momento La Eucaristía Que es el centro De hecho te digo primero la palabra Porque en nuestra misa Se escucha la palabra Y después es el momento eucarístico Pero la Eucaristía es el centro De nuestra vida cristiana Es el alma de la iglesia Entonces No se entiende a un cristiano Sin ese encuentro con Cristo Jesús Eucaristía ¿Verdad? Otra manifestación Es El momento de la confesión Es un encuentro maravilloso Que solamente la iglesia católica tiene No hay otro lugar Que encuentres Donde se te digan Tus pecados Te son perdonados Ya desde Desde esta tierra Yo puedo tener la certeza De que Dios me perdona mis pecados Que maravilla ¿no? Claro que sí Que maravilla Y es un encuentro Por eso los padrecitos No tenemos que regañar a la gente Ni tenemos que ponernos muy exigentes Por supuesto que debemos de orientar Pero el penitente Debe experimentar el amor Y la misericordia de Dios En ese encuentro Otro encuentro La oración Personal Y comunitaria Y que bueno que el Papa Habla de lo comunitario Porque ya ves que dice Yo desde mi casa padre ¿Por qué no voy a hacer la palabra? No yo desde mi casa padre Ahí estaré conmigo Pues sí Eso sin duda ¿verdad? Pero en la comunidad también cuenta La oración comunitaria ¿Verdad? Y luego otra expresión Que a veces dejamos El encuentro con Jesús También es a través de los pobres De los afligidos ¿Verdad? De la gente que sufre De los enfermos Ahí entra la caridad cristiana Y a veces Y cómo nos cuesta Por ejemplo Mirar a Jesús En el enfermo Mirar a Jesús En el necesitado En el afligido ¿Verdad? Cómo nos cuesta Todos estos espacios Este Los obispos Los obispos Los dejan claro Es la esencia ¿Verdad? Hacia allá tenemos que ir Mientras no hagamos esto Pues mucha danza Mucho cuete Mucha cosa Pero ¿Cuánto llamas? Mucho cuete Mucho cuete ¿Verdad? De repente Se dan esas expresiones Qué importante Yo creo que ya quedó Más claro No puede ser Si cualquier expresión De religiosidad popular Para que tú sepas Que se está llevando A Dios Pues es el compromiso Con los sacramentos Y compromisos Con el hermano Con el prójimo Padre Uno de los fenómenos Ahorita andamos un poquito más De nuestra religiosidad popular Son las peregrinaciones A veces tan criticadas Tanto por Por alguna manera Porque se cierran las calles Y ya se enoja la gente Por algunas personas De otras religiones ¿Cuál es ¿Cuál es el origen De la De las peregrinaciones? Si Nuestra gente Debe saber Que la iglesia católica No inventa nada Ni tú inventas Ni yo inventa Ni el papo inventa Ni el obispo inventa No somos inventores Somos cre... Somos cre... Tenemos creatividad Tenemos otras facultades Que Dios nos ha dado Pero no inventamos nada Tratamos De que lo que hacemos Tenga un fundamento Por ejemplo Bíblico Y si tú Y las personas Que tienen una cierta Familiaridad Con la Biblia Acuérdense Que el pueblo de Israel Es un pueblo peregrino ¿Verdad? Es un... Ya desde la antigüedad Desde el Antiguo Testamento Las peregrinaciones Son importantes El ir al Templo De Jerusalén El ofrecer Las primicias El ofrecer Al varón Al primogénito De la familia ¿Verdad? Ir A darle gracias A Dios Ir a consagrar A los hijos A Dios En el templo Peregrinando ¿Verdad? Eso es en la antigüedad Bueno, ahorita Vamos a dejar aquí En la antigüedad Ahorita seguimos Platicando Te seguimos invitando A que nos sigas A través de nuestras Redes sociales En Facebook Líder TV O en Twitter Líder con Bajo TV También puedes Seguirme a mí A través de mis Redes sociales En la página Encuentros Das click en me gusta Puedes escribir Comentarios acerca De programas Que ya están subidos Ahí en la En la página O algún comentario O alguna sugerencia Sobre algún programa O un tema Que quieres que se aborde Aquí en tu espacio Católico También puedes Seguirme en mi cuenta Personal Chucho Tijerina Y mi cuenta en Twitter En arroba soy chucho Ahorita nos hablabas Padre De las peregrinaciones El origen ¿No? Como desde el Antiguo testamento Como es toda Esta humanidad Estos hombres Que van caminando Hacia El templo De Jerusalén En nuestro tiempo En la época Cristiana Nuestra era cristiana ¿Cuál es el sentido De las peregrinaciones? Si El sentido cristiano Yo creo que Un primer elemento Es que reconozcamos Que somos peregrinos Por este mundo ¿Verdad? El que nos critica Que no quiere peregrinaciones Que no se le olvide Que está de paso Que tenemos una meta Una meta final Y el cristiano Está convencido Que la meta última Es contemplar a Jesús Cara a cara Tal como es Pero mientras Mientras llegamos allá Mientras llegamos allá Nosotros estamos Llamados Ilegítimamente A hacer acciones Que nos recuerden Nuestra meta final Cada vez Que alguien Se une En una parroquia Y van En peregrinación A algún lugar Que estamos recordando Que un día Vamos a llegar A la casa Del Padre Ahorita Llámese Guadalupe Así es que Quieres ir En peregrinación A Guadalupe Si quieres Ir a Real de 14 A cualquier santuario ¿Verdad? Son Como nuestras Nuestras metas Intermedias Pero que nos recuerdan Un día Tú O más bien No un día Sino Cada día Que pasa Te vas acercando Hacia Una de aquellas Habitaciones En la casa Del Padre Importante Padre Esto que nos Platicas Quizá a veces Nosotros como Católicos Vamos haciendo Acciones Expresiones de fe Como la peregrinación Pero no sabemos Ni siquiera El sentido Del por qué Vamos peregrinando Porque nosotros Mismos somos Peregrinos De este mundo Y así como a veces Que se va A cualquiera De estos Santuarios Que tú mencionas Real de 14 Nuestra Basílica De Guadalupe Etcétera Y se pasan A lo mejor Sacrificios Necesidades De repente Ahora que estuve En el Distrito Federal Estudiando Pues veía Como la gente A pie Por todo lo que es La insurgentes Iba Toda la noche Todo el día Peregrinando Asia Así es la vida Vamos caminando Venciendo obstáculos Con pequeños sacrificios Renunciando a cosas Por llegar A la Casa Del Padre La Casa Definitiva Nuestra Morada Nuestra Morada Final Ahorita mencionabas Padre Algunas Este Expresiones O lugares De devoción De peregrinar En nuestro país Puedes mencionar Alguno más Que haya Expresiones Aquí en nuestro país Hablabas Guadalupe Hablabas Real de 14 San Juan De los Lagos Muy conocido Santo Tribio Romo Que es de lo actual Que tiene ahorita Bastante Personas Sensibles A los nuevos A los cristianos De aquella época Tenemos varias Y bueno Y también Yo creo que vale la pena Que también a nivel local Aquí en nuestra diócesis Aquí en nuestra diócesis Yo creo que Que Tengo una buena noticia Para Para la comunidad Diosesana Porque nos estamos Encaminando en Bustamante A celebrar Los 300 años De la imagen De un Cristo Crucificado Y Queremos irnos preparando Para que Esta fiesta Sea Diosesana No solamente de Bustamante Sino de la diócesis Me parece que Mucha gente No conoce La historia De De Este Cristo Y que Que tenemos un tesoro En nuestra diócesis Platicando con el señor obispo Platicando con ustedes padre La semana pasada Y ayer estuve platicando Con los sacerdotes mayores Hablábamos de la necesidad De poder comunicarle A la diócesis El tesoro Que tenemos En Bustamante Y yo quisiera Enamorar A mis hermanos sacerdotes Como te lo dije Ya en la junta Y enamorar A las personas Que nos están mirando De las parroquias Hacia este Cristo Mucho cuidado Con quedarnos Solamente En la pura Imagen ¿Verdad? Hay que ir mirando Más atrás ¿Qué hay? ¿Qué hay atrás De esa imagen? Porque alguien puede decir Ah no Es que es un fetiche Es un Etcétera No, no, no ¿Por qué ¿Por qué tratar De animar En esta devoción? Porque es una riqueza Cultural Religioso Religiosa Que tiene nuestra diócesis ¿Cuál sería el origen Padre De esta imagen? ¿El por qué Es importante Que esta buena noticia De esta imagen Se transmita O que sea una buena noticia Para toda la diócesis? Padre Mira Un poquito de historia A ver si podemos A ver si puedo ser breve Y conciso Y preciso Cuando llegan Los españoles A nuestra patria Y traen Junto Con los conquistadores Vienen los Los misioneros Franciscanos Una de las ciudades Que evangelizaron Primariamente Fue el estado De Tlaxcala De hecho El eslogan A nivel nacional Es Tlaxcala Cuna de la nación Pues Tlaxcala Es Primavera Es primera En la evangelización De nuestro México Tuvimos la fortuna De que por Veracruz Llegaran Y luego Se asentaran En lo que es Tlaxcala Y ahí Empezó la evangelización De nuestro país Una vez Evangelizados Tenemos los frutos De los niños Mártires Tlaxcaltecas Te estoy hablando De 1527 1529 De esta época De la conquista De la conquista ¿No? Primeros frutos Proto Mártires Estos niños Me dio mucho gusto Que el Papa Benedicto Ahora que vino a México Cuando le hablaba A los niños Los puso de ejemplo Niños Volten a ver Miren A los niños Tlaxcaltecas A Cristóbal Antonio Juan ¿Sí? Porque ellos son Modelo para las niñas Mexicanas Y para el mundo Bien Después de estos frutos Que se dieron Los evangelizadores Pensaron en el norte ¿Cómo poder evangelizar El norte? Un norte Muy difícil De evangelizar Bastante Con muchas cualidades Que tiene esa tierra Pero muy difícil Zambajes Sí Muy difícil ¿Por qué? Sencillamente Porque los grupos Indígenas Tlaxcaltecas Aztecas Mayas Eran grupos sedentarios Grupos Acostumbrados A normas A leyes A sus señoríos Y el norte Sin ley ¿Verdad? De hecho Se puede hablar De la cultura chichimeca En la parte norte De nuestro país Entonces El desafío Fue grande Y se preguntaba ¿Cómo poder evangelizar? Ah pues entonces Esto Esto Trajo Que Que 400 familias De Tlaxcala Comenzaron un itinerario Peregrinar Un peregrinar Para poder llevar El evangelio De Jesús Y tenemos Ciudades Como Querétaro San Luis Potosí Coahuila Nuevo León Tamaulipas Ahora con la capilla De los niños martires Aquí en la colonia De las torres ¿Verdad? Porque es Es cultura Tlaxcalteca Aquí en Tamaulipas Y Estados Unidos Las misiones De San Antonio Texas Y si le vemos Un poquito Hacia el sur Suramérica Se habla de la presencia Tlaxcalteca Allá para el Perú Entonces Este pueblo Muy andariego Tratando de llevar El evangelio Y de una manera Particular Puntualizo Que en 1591 De San Luis Potosí Vienen Hacia Hacia Saltillo Lo que es Saltillo Y fundan San Esteban De la Nueva Tlaxcala Y de San Esteban De la Nueva Tlaxcala Vienen Y fundan Bustamante Bustamante Nuevo León Y eso es Con esta imagen Vienen a evangelizar Una vez que Ya están los Tlaxcaltecas Nos pasamos Hasta 1715 19 de diciembre De 1715 Unos indígenas Que vivían En Santiago De las Sabinas Hoy Sabinas Hidalgo Atraídos por Por Las minas ¿Verdad? Traían un Cristo Del Pueblo De San Luis Potosí Villa de Ramos Traían ese Te quiero decir algo Que a mi me impresionó Ese Cristo Ya era antiguo Lo traían Deteriorado ¿Verdad? Imagínate la antigüedad Ahorita estamos cumpliendo 300 años Pero cuando Estas Estas personas Ana María y Bernabé Reciben el Cristo Ya era antiguo Es una riqueza Padre este Cristo Para toda Nuestra religiosidad popular Para nuestra iglesia mexicana Y que padre Que esté aquí En nuestro Dios Ahorita seguimos platicando Padre Te seguimos invitando A que nos sigas A través de nuestras redes sociales En Facebook En Facebook Líder TV O en Twitter Líder con Bajo TV También puedes seguirme a mí A través de mis redes sociales Me encantaría Que te comunicaras conmigo Para que escribas Sus comentarios Acerca de nuestro programa Hazlo por favor A la página Encuentros En Facebook O en mi cuenta personal Chucho Tijerina O en la cuenta En Twitter En arroba Soy Chucho Estamos hablando ahorita Un poquito De la religiosidad popular Concretamente El fenómeno De la peregrinación Y esta devoción Que nos viene El padre a invitar Esta devoción Para que todos Nos volquemos Hacia esta imagen Que no es la imagen Por la imagen Es la riqueza De patrimonio Como iglesia Y sobre todo El elemento Del Cristo crucificado Padre Este año Se cumplen 297 años De haber llegado La imagen Aquí a A nuestra diócesis Concretamente a Bustamante Nuevo León Estás de manteles largos Así es ¿Cuál sería Pues la invitación El itinerario Que tú les quieres hacer Pues a todas las personas Que pueden ser aquí De nuestra diócesis Y pues gracias a Nuestro programa Va trasciende Las fronteras También aquí De nuestra diócesis Y que a lo mejor Pues también Les llega la invitación Y asistir a este A este acontecimiento Tan importante Si yo quisiera Decirle a toda la gente Que hemos escogido Para esta fiesta La frase bíblica La paz les dejo Mi paz les doy No tengan miedo Si Y quisimos escogerla Porque mi querido padre Cada día Parece que va Menos gente Curiosamente A estas fiestas Yo Tengo ya Tres años En Bustamante Y no sé De las mieles Que me cuentan De ese gentío Que se acaban Todas La canasta básica Y que la gente Se tiene que ir Porque ya no hay nada De tanta gente Que va Que iba Pues fíjate Yo no Esas mieles No las conozco Al contrario Veo que Va gente Pero No Como Como se dice Por eso Yo Yo quisiera Que La gente Que iba Como Retomara Esa 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 devoción Bustamante Aparte De Que es Un lugar De encuentro Con Jesús A través De esa devoción Es un pueblo Bonito Es un pueblo Que Dios Maravillosamente Le regala Una naturaleza Hermosa Tenemos El ojo de agua Tenemos Las grutas Tenemos Unas estructuras Del panecito El panecito Los muebles Rústicos Las cosas De palmito Que se hacen Las artesanías Tenemos una riqueza Cultural Bastante hermosa Que bien vale la pena Que la disfrutemos ¿Verdad? A donde Quiera que llegue Esta señal De televisión ¿Verdad? Yo les digo No tengan miedo Ojalá que podamos Venir Ojalá que podamos Disfrutar Y ahora Las parroquias De la diócesis ¿Verdad? A cada una de las parroquias Ojalá que Que podamos Hacer realidad Este sueño Diocesal ¿De qué fecha ¿Qué fecha Padre? El señor obispo Ya nos dio Luz verde Para que el 2013 Sea un año Donde podamos Programar Todas las parroquias De la diócesis Esto implica También de parte nuestra De Bustamante Ofrecerles a ustedes Una estructura Que ayude a animarse ¿Verdad? Por ejemplo Autobuses A buen precio Dar a conocer Precisamente La devoción Al señor de Tlaxcala Y para esto Surgió Una buena iniciativa Una réplica Del señor de Tlaxcala Irá itinerantemente Por las parroquias De la diócesis Ah mira Que bien ¿Verdad? No podemos traer El original Quizás A lo mejor En los 300 años Bien valdría Históricamente Hacer una procesión Bustamante Catedral Por ejemplo ¿Verdad? Para darlo a conocer Desde nuestra catedral Sería fabuloso Pero al no poder Por ser una imagen Tan antigua Entonces vamos a tratar De que haya una réplica Que vaya itinerantemente Todo el 2013 Por todas las parroquias De nuestras diócesis De nuestras diócesis Pero concretamente En este tiempo De la fiesta Este 2012 ¿Sería? Bueno, del 28 De julio Ya una semana Al 6 de agosto Tenemos un programa Bastante atractivo Lo religioso Lo religioso Es 5 de la mañana Hay que levantarse 5 de la mañana ¿Verdad? A las 5 y media Hay que comenzar A rezar el rosario Por las calles Y llegar a la parroquia Para que a las 6 de la mañana Estemos con nuestra santa misa Todo el novenario El novenario Es la tradición Levantarse temprano Invocar a la Virgen María A través del santo rosario Y concluir ese momento Con la santa misa Por las tardes Todo el novenario Tendremos las peregrinaciones Famosas Y con el elemento Que hemos implementado Ya desde hace 2 años Una carreta Una señora del sector Que la hace de Ana María Y simulamos la llegada Del Cristo A nuestra parroquia Y la gente participa Bastante bien Ojalá que hubiera Oportunidad También de ir Varios días Y participar De esta fe De todo el novenario Eventos así Atractivos también Para la gente Cabalgata ¿Verdad? Que va a ser El domingo 27 Por ahí 28 Es el inicio El sábado 28 Y domingo 29 Entonces la cabalgata Está bien atractiva Muchos caballerangos De ahí De la región Hacen esta Esta manifestación De fe Al señor de Tlaxcala Pues sin duda Aquí están los bailes Para los muchachos Esos bailes Que siempre suenan Así bonito Está el grupo El grupo pesado Ya programado Para Que día Hasta la par Es interesante El programa Tenemos una reina Una reina De la fiesta Del señor de Tlaxcala Un certamen Que se hace Muy bonito Muy atractivo Donde se escoge A la chica Hermosa Bonita De Bustamante Que nos represente Y el mero día De la fiesta Es el 6 de agosto ¿A qué horas? Mira padre El 6 de agosto Es lunes Es lunes Ojalá que Yo sé que varios estudiantes A lo mejor ya no pueden Porque ya está la Universidad De Monterrey Por ejemplo Ya están en clases Pero si la gente mayor Yo siento que si puede Desde la mañana Tenemos mañanitas ¿Verdad? A las 6 de la mañana Vamos a tener Un momento También importante Hacia las 12 de mediodía Con la Santa Misa Bautiz ¿Verdad? Y luego A las 5 de la tarde La tradicional Peregrinación Con la imagen Del señor de Tlaxcala Por todo el pueblo Eso sería el 6 de agosto El 6 de agosto El 5 Que es domingo ¿Alguna misa principal? ¿Irá el obispo? No El obispo va El 6 Es a las 8 de la noche Es la misa del obispo Es la misa 8 tarde noche ¿Verdad? Porque ahorita A las 8 estamos Con mucha luz Sí Pues entonces Todo el novenario Va a estar bastante interesante Es en la parroquia San Miguel Arcángel De Bustamante Nuevo León ¿Algún número de teléfono? Padre Tenemos el Facebook De la parroquia ¿Facebook? Sí Si quieres decirlo padre Sí Es parroquia San Miguel Arcángel De Bustamante Nuevo León Así tal cual Parroquia San Miguel Arcángel De San Miguel Arcángel De Bustamante Nuevo León Ahí vienen todas las informaciones Así es Ahí está toda la programación Y también mi Facebook Que también es fácil Juan Sánchez Hernández Bustamante Nuevo León Y ahí tienen acceso A toda la información Pues padres Se nos ha acabado el tiempo Como siempre Un placer poder compartir Contigo Este Pues de antemano Esperemos tener la oportunidad De darnos la vuelta Pero pues la invitación Ya está Todas las personas Que quieran Y que puedan acompañar Bustamante está vivo Bustamante Los espera Este gran acontecimiento De la imagen De esta fiesta De la imagen De el señor De Tlaxcala Muchísimas gracias padre Gracias padre Muchas gracias por haberte Dado la oportunidad De haberte encontrado Conmigo Que tengas un excelente Excelente día Mil bendiciones Nos vemos En nuestro próximo Encuentro Tlaxcala 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 Gracias por ver el video.